¿Quieres asistir al evento de Banda Recodo y Banda Los Recoditos este 16 de febrero? Para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Nosotros tenemos tus boletos. Lo único que tienes que hacer es enviar un correo electrónico a la siguiente dirección. Concurso.recodo.gmail.com O recoditos.concurso.gmail.com Explicando por qué quieres y tienes que ser el ganador. ¡Mucha suerte a todos y a todas! Promociones con la madre de todas las bandas. Banda El Recodo. La banda con más fuerza y juventud del Pacífico. Los Recoditos. En el correo titula en asunto Recodo Anaheim.